Horóscopo de Acuario para hoy, 26 de mayo. Se avecinan muchos cambios positivos y retos para Acuario en el terreno laboral. Para ello deberá estar preparado y adquirir nuevas oportunidades en el trabajo permitirá a Capricornio dar un progreso a nivel profesional. Hoy surgirán ciertos acontecimientos en el plano personal que le darán a los nacidos bajo este signo del Zodíaco la posibilidad de descubrir nuevas emociones que no había experimentado hasta ahora. El movimiento de los astros mantendrá el estado emocional de Acuario muy inquieto, a pesar de que el amor ha llegado sentirá cierto distanciamiento de esa persona que ha despertado en Acuario algo más que sentimientos. Si tiene pareja compartir más tiempo juntos enriquecerá la relación de Acuario. A finales de mayo estará tan motivado que Acuario tendrá la necesidad de hacer un cambio de hábitos que mejorará para este año su salud. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.